Y este es una primicia Vamos a bailar, mi gente Para todos los corazoncitos enamorados Amores, amores imposibles Amores escondidas Un amor privado Eso es lo que eres, flaquita Eso es lo que eres, mi amor Buena el music y el jaranero cajamarquino Amor privado Éxito Primicia Para ti Perú Para que lo use mi gente De todo Cajamarca Y como dice Corazón, corazón, corazón Quiero pedirte un favor Intentemos olvidar Esta inmensa ilusión Amor privado yo soy Y me he vuelto a enamorar De una bonita mujer Que me hace enloquecer Que me hace enloquecer Amor privado yo soy Y me he vuelto a enamorar De una bonita mujer Que me hace enloquecer Mucho me quiere Mucho me quiere Yo la quiero por igual A escondida Nos tenemos que amar Mucho me quiere Yo la quiero por igual A escondida Nos tenemos que amar Nos tenemos que amar Eso Eso Corazón, 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 corazón Quiero pedirte un favor Quiero pedirte un favor Que me hace enloquecer Que me hace enloquecer Mucho me quiere Yo la quiero por igual A escondida Nos tenemos que amar Al mundo resto sorprende Que pena para los dos Para amarte yo he nacido Luchando por nuestro amor Al mundo resto sorprende Que pena para los dos Tu pecado es quererme Y el mío es privado ¿Cómo lo goza mi gente? ¡Agríba de chonda! Arriba de las manos chocanos Arriba de las manos chocanos Y nos vamos a la mamá A la mamá Juntero Santa Cruz Al mundo resto sorprende Que pena para los dos Para amarte yo he nacido Luchando por nuestro amor Al mundo resto sorprende Que pena para los dos Tu pecado es quererme Y el mío es privado ¡Vaña, jaranero! Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita 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 para aquí Vueltecita para allá ¡Gózalo mi gente! Y las manos arriba ¡Vamos Perú! Y nos vamos a la provincia Hermosa tierra de Cutermo ¡Vamos a los dos de los cutervinos! Y nos vamos a Santa Cruz ¡Buena Norville! ¡Es tu jaranero! ¡Eso! 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 ¡Zapatea! 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 ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Qué rico! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando!